Música Jóvenes de diversas casas de estudio, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organizaciones gubernamentales y el Poder Popular, se unieron en una sola voz para cantarle cumpleaños al líder de la Revolución, Hugo Chávez, en su natalicio. Fue el que liberó a nuestra nación de la pobreza, el que le dio ese sí, después, como lo dice Simón Bolívar, después de 100 años resucitaré, bueno, resucitó Chávez, pues, un libertador más de nuestra nación. Dando nuestro granito de arena aquí, colocando nuestra tortita simbólica y dando el mejor de los esfuerzos para consolidar la revolución, llegando a esos sectores que han sido olvidados o que fueron olvidados, para que la gente logre tener una mejor forma de vida. Chávez nos enseñó a nosotros ser cada día más integrales, a estudiar, a prepararnos. Chávez nos enseñó a ser cada día más humanos, ¿no? Siempre, nunca pensar de manera individualista, más bien pensar siempre en el colectivo. Es un día muy especial para Chávez porque es su cumpleaños y que nosotros siempre lo vamos a apoyar a ellos. Movimientos revolucionarios que integran el gran polo patriótico también estuvieron presentes en las actividades recreativas y formativas que iniciaron este 28 de julio en todo el territorio nacional. Venezuela está de fiesta con este gran hombre, este gran hombre que nos hizo llevar esta lucha más allá de la frontera. Desde las 2 de la tarde de este 28 de julio iniciaron las actividades en la Plaza Bolívar de Maracay de cara a las celebraciones del natalicio de Chávez, comenzando con actividades infantiles, lecturas colectivas y conciertos musicales, para culminar con un sinfín de fuegos artificiales en honor al gigante de América.